¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un amor prohibido, racista, gay, ah no, perdón, eso es Moonlight. Ambientada en una época muy distante a la nuestra en la que es popular, el porno internacional. ¿Y cómo lo hace? Primero que todo, con un ojo en la fotografía. Ya que vemos campos, maizales, sembradíos. Y por la noche Jeff enciende la lámpara y juega con las sombras. Dirigiendo el reparto, mantiene los detalles. Con personajes de comportamiento tosco y un lenguaje fiel a su medio rural. Joel Edgerton es Richard Loving, un obrero. Con la única ambición de construirle un hogar a su familia. Es melancólico, habla con la cabeza baja, se pone nervioso al apretar la mandíbula para decir... ¡Eso no es correcto! Y Ruth nega es Mildred Loving. Madre y ama de casa, con ojos grandes, sonrisa tímida y en donación infantil. Brilla a partir del segundo acto, lo que es decir que deja la pendejada y comienza a pelear. Loving es obviamente una película de protesta. Pero antes de que vayas a buscar tu paño de lágrimas y un helado de mantecado, te debo advertir. No es la porquería de The Help. ¿Qué? No es la vasofia del mayordomo de la Casa Blanca. Loving no te harás allozar como un bebé ni aprietarás los dientes de arrechera. Prefiere contarte una historia real, de forma real. Hay racismo, pero no violencia. Hay protesta, pero no alboroto. Hay romance, sin besos de lengua. No, 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 como decir. Y es por ello que presiento que después del primer acto, muchos dirán ¡Qué fastidio! ¿Por qué no entré a Transformers? Ya que el desarrollo se centra en describir el modo de vida de esta pareja. Sus desayunos en familia, las tardes viendo televisión, el hombre haciendo sus labores. Al igual que Counter Revenant, tú eliges si unirte a la cotidianidad de estos personajes o decirle a tus amigos que esta película es lenta. A mí Loving me parece grandiosa. Con la soberbia dirección de Jeff Nichols para sufrir con el exilio y llevar a cabo una humilde batalla. El guión contiene diálogos naturales y espontáneos, aunque también guarda sus frases metafóricas. Y Joe Ledgerton no deja de sorprenderme. Cada vez que lo veo, más admiro su trabajo. Espero que este filme te guste tanto como a mí. Y si se gana el Oscar, celebremos. Yo a Loving le doy un 4,5 de 5 estrellas. ¿Quieres amar tú también? Loving está disponible en CleveranArts.com. Descubre el link que te dejé en la descripción y ámala. Si ya la viste, cuéntame qué te pareció. ¿Te gustó? ¿Quieres que se gane el Oscar? Y si no, compárteme tu lista de favoritos. ¿Conoces algún caso de amores prohibidos? Por favor. Comenta todo lo que tú quieras, que para eso están los comentarios. Nos vemos, Cleverartianos. Más películas nominadas a los que ven en el canal. Y más romance en CleveranArts.com. Mi Twitter y mi Instagram son arroba CleveranArts. Y yo soy Sebastián. Muchas gracias por ver este video. Te mando un saludo y que estés de lo mejor. Bye.